Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador Señoras y señores, estamos en el programa Conociendo la Constitución con el constitucionalista Rafael Navarrete, programa número 17 hoy viernes 19 de mayo del año 2023 Doctor Navarrete, bienvenido estamos en el análisis de la decisión de la Corte Constitucional de negar los pedidos de inconstitucionalidad presentados para que se dé sin efecto la muerte cruzada la Corte Constitucional ha dado luz verde a este proceso bienvenido, buenas tardes Muchas gracias, mi estimado José Luis Medina ciudadanos ecuatorianos en todos los rincones del mundo entero y extranjeros que también ven este programa bueno, sí, mi estimado José Luis Medina muchas personas, organizaciones han planteado algunas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional referente a la muerte cruzada pero en este sentido no cabe como ya se pronunció la Corte Constitucional es improcedente una demanda de inconstitucionalidad porque si hablamos de constitucionalismo tenemos que referirnos a la Constitución entonces el artículo 148 de la Constitución es clarísimo y le da amplias facultades al Presidente de la República para emitir un decreto a través del cual cesa la Asamblea Nacional y lo llamado muerte cruzada y es así que el Presidente ha actuado en el marco constitucional independientemente del juicio político porque si los votos le daban o no le daban el Presidente no estaba condicionado a esperar el juicio político para emitir un decreto a través del cual llame a la muerte cruzada de ninguna manera simplemente dentro de las facultades establecidas por la Constitución el Presidente de la República podía activar el artículo 148 desde su criterio es decir, el constituyente plasmó un artículo para ponerlo de manera de ejemplo digamos que dos, en una pareja hay conflictos van a un centro de conciliación o de mediación porque estas dos personas no pueden llegar a un acuerdo entonces, bajo ese ejemplo se podría decir que ahí se vienen dando conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Presidente ejecuta el artículo 148 que le faculta para disolver la Asamblea Nacional y convocar a un proceso electoral nuevo donde el Presidente de la República y los asambleistas tienen que ir nuevamente a un proceso electoral y se han elegido es decir, a manera de ejemplo como no se pudieron poner de acuerdo el Ejecutivo con el Legislativo y el Legislativo con el Ejecutivo a su vez existe el artículo 148 que faculta al Presidente de la República para que lo combine al pueblo ecuatoriano a que determine qué es lo que se debe hacer si mañana el Presidente Lazo quiere una reelección la Constitución se lo faculta y puede candidatizarse y el pueblo ecuatoriano va a decidir en esos momentos si el Presidente Lazo tenía o no tenía la razón o a su vez si la Asamblea Nacional estaba cumpliendo a cabalidad con el proceso del juicio político en contra del Presidente Guillermo Lazo en definitiva la finalidad de la muerte cruzada no es otra cosa que regresarle el poder al pueblo ecuatoriano para que determine cuáles de los poderes deben funcionar o sus integrantes deben estar conforme en este caso de la Asamblea Nacional o un nuevo Presidente de la República o el mismo y será el pueblo y solo el pueblo en su calidad de mandante quien determine qué se tiene que hacer con la función legislativa y ejecutiva del Ecuador el hecho claro es que no ha habido entendimiento entre el ejecutivo y el legislativo ambos poderes del Estado están con una popularidad casi en cero pero en la Asamblea que supuestamente tienen que legislar y fiscalizar de igual manera hay un clarísimo ambiente de animalversión si se quiere a este poder del Estado nadie ha salido por ejemplo a defender a la Asamblea Legislativa bueno mi último José Luis Medina indudablemente hay que tener claro que la corrupción campea en todos los rincones del Ecuador y en todas las esferas de la función pública y la Asamblea Nacional no es la excepción así como por ello algún juez o algún fiscal puede actuar en función de hacerse de la vista gorda o que de pronto esté solicitando los papeles verdes que sea apuntado a un escrito dentro de las tablas procesales para poder tener una visión jurídica más clara así mismo hay algunos asambleístas que estuvieron rondando carón de ley tocando la puerta la ventana hasta por la chimenea se querían meter o buscando puentes para poder transar es decir si el presidente de la república iba a ser cesado a través del juicio político y para poder llegar a ese punto tenían que ser los asambleístas que impongan los votos obviamente el voto de cada asambleísta tenía un valor bastante fuerte al parecer se podría pensar que de pronto estaban exigiendo mucho algunos asambleístas y el presidente muy suelto de hueso dijo ¿sabe qué? no hay nada ni para ustedes ni para mí y vamos a la muerte cruzada y muchos se quedaron allí con la canasta con el carro nuevo comprado para la esposa para la novia para la amante la nueva casa en la puntilla allá en el condado en Quito y todo ese número de puntos donde la actualidad es alta entonces se quedaron con los rulos hechos por ahí he escuchado en las redes sociales que hay algunos asambleístas que le están haciendo rifa de chancho para poder darle la alimentación y por ahí creo que un asambleísta decía que no le alcanzaba el sueldo que en una semana se lo consumía pero yo le pregunto me parece que el asambleísta me parece si mal no recuerdo este como es que se llama Lucho Almeida Luis Almeida Morán creo que él tiene una radio yo quisiera saber si los periodistas que están en su radio cuánto les paga mensualmente y si él no le alcanza 3.500 mensuales semanales perdón semanales cuánto le va a alcanzar el mes que le paga a cada periodista en su radio o sea a ver que es un análisis pues no y si él no le alcanza imaginémonos esos pobres periodistas que andan buscando y por ahí se genera un acto de corrupción que muchas veces no todos obviamente los periodistas tienen que buscar la forma de sobrevivir en el medio porque el medio de comunicación no les paga entonces bueno sin apartarnos del tema que nos ocupa muchos asambleístas tengo entendido que estaban tocando las puertas pero el negocio se les hizo agua es decir perdieron pan y pedazos querían ir por la torta grande y no les daban ni entrar ni a la fiesta todo se terminó todo se derrumbó como dice la canción entonces allí el gran problema de la asamblea nacional que yo sí creo que con el debido respeto a los payasos pero siempre se menciona que es como un circo la asamblea nacional antes del congreso nacional porque habían payasos que iban a ser payasadas entonces la finalidad de la comparación es por lo que hacen reír y por las estupideces por decirlo menos que se hacen en la asamblea asamblea nacional que no tiene sentido que no fiscalizan como debe ser nadie sabe cuál es el presupuesto de la salud no sabe por qué no le llega el medicamento a un dispensario eso no están viendo están viendo lo macro para ver si bueno es el presidente entonces aquí hay una situación como hablamos entonces hay mucho de eso no todos obviamente no por ahí hay un rosas excepciones pero esperemos que en el nuevo proceso electoral tengamos asambleístas verdaderamente que vayan a defender al pueblo y que elegirle porque no se trata mi tema José Luis Medina la gente piensa y los asambleístas piensan que la asamblea es para hacer leyes no claro que es para hacer leyes pero yo no puedo ir a la asamblea 365 días 4 por 4 años hacer una ley por mes o sea el país no se tiene que llenar de leyes en este país se tienen que aplicar las leyes que existen y la función de fiscalizar es la que tiene que asumir la asamblea nacional para controlar no para extorsionar ahora el tema que viene ahora en estos 6 meses un proceso de elecciones se agarra por ejemplo de que la campaña sería de 15 días y ya se ve que hay de 10 a 12 candidatos es un hecho que muchos muchos presentarán sus opciones con todo derecho ¿verdad? pero el asunto está en que el correísmo se va a presentar como una fuerza política sólida y los demás partidos y agrupaciones van a quizá a pelearse o a atomizar sus aspiraciones y el correísmo a lo mejor ganará de plano así como ganaron aquí la alcaldía de Guayaquil ganó la prefectura la señora Guiñaga en Quito Pavel Muñoz etcétera ¿cómo evalúa esta perspectiva de ese presidente? bueno indudablemente el Consejo Nacional Electoral obediente a la Constitución tiene que dar cumplimiento a los efectos de la muerte cruzada establecido en el artículo 148 a través del decreto presidencial y el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar asambleas perdón a elecciones y es un tema complicado porque es tan corto el tiempo recordemos que en otros procesos electorales no les alcanza el tiempo para el conteo, para el reconteo para la segunda vuelta aquí lo puse, aquí lo dejé entre gallos de medianoche se va a la luz y toda una situación pese a la responsabilidad de ellos ahora referente al tema que mencionas estimado José Luis Medina sobre las fuerzas políticas que están primando en el país o en la ex asamblea nacional hay que tener claro estimado José Luis Medina la democracia nos guste o no nos guste es la dictadura del pueblo es decir el pueblo ordena un candidato se vendió bonito y por eso el pueblo votó o presentó un buen proyecto desconocido lo que sea y el pueblo votó por él esa es la democracia y si hoy en día la democracia ha establecido darle la votación a una línea política y las otras organizaciones políticas no tienen la fuerza suficiente para poder contrarrestar ese proceso político de ese partido no es culpa de la organización política que está adelante es culpa entre comillas del pueblo ecuatoriano porque el pueblo ecuatoriano es el que vota en ese sentido pues bien por otra parte imaginémonos que se unan todos los grupos contrarios a Correa Correa muy sabiamente va a decir ahí están toditos los que están en esa canasta son los enemigos del pueblo ecuatoriano y nosotros somos la solución entonces es un tema bien complicado y yo le diría por último a la gente de los otros grupos políticos analicen la trayectoria de Rafael Correa para ver cómo pudo lograr tener tanta aceptación o afinidad o afecto porque mire usted propuso al presidente Lenín Moreno en su momento y el pueblo votó por el presidente Lenín Moreno pues después lo propuso como candidato a la presidencia Arauz Arauz que era un ilustre desconocido nadie sabía de él pero los votos fuertes los votos duros del partido de Correa dieron como consecuencia que llegue a la segunda vuelta en Correa mi estimado José Luis Medina entonces Rafael Correa es una marca establecida pero el problema no está en que Correa sea una marca establecida el problema radica en los demás partidos políticos que no pueden posesionar su marca pues entonces yo no le puedo echar la culpa a un carro porque es bueno cuando el malo soy yo que no tengo un buen carro o no tengo unas buenas piernas para Correa entonces no podemos satanizar no soy Correísta respeto la concepción ideológica de todo el mundo pero hago un análisis en función de lo que representa hoy en día la fuerza política de Rafael Correa Rafael Correa no está en el país pero tiene poder en el país y no hablamos solamente del poder económico sino del poder político si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal esto pensamos junto con y aplasta la campanita para que recibas nuevos videos fue el programa número 17 conociendo la constitución a cargo del constitucionalista Rafael Navarrete gracias en los próximos días estaremos realizando un nuevo programa referente al cobro de las estas compañías que dan servicio de internet que le dicen a usted si usted no tiene internet primero pague los tres meses que no le hemos dado los cinco o seis meses que no le hemos dado y luego venga a reclamar incoherente ya vamos a topar ese punto compañero gracias por la amabilidad su atención una vez más su constitucionalista Rafael Navarrete para servirles felicidades